Hoy se ha celebrado en Iruñá una manifestación por el cambio político y social en Nafadoa. Euskal Herriac, Berevidea. Son los presupuestos más impuestos que hayamos cometido en los últimos 35 años. Nos amenazan con una reforma fiscal para el beneficio de la renta alta y del capital, en contra de los más débiles. Rafa hoy acuerda con la prensa de los principios gastos generales de la política. Y Martina de Navarra, en el cuyo, la comunidad con la OCA, acuerda con el apoyo de la política que hay que hacer. Acuerda con la fiscalidad, acuerda con el presupuesto. Acuerda con lo más importante. En el libro nos parece paléfico. Las fotos del capitalismo de Comisión Correra y del OCP, que está con más, reunidas en mi fea, con la COE y con la COE. Pero vamos ya a ir a los planes, sobre todo, por la situación de la Cobra, que la Biblia está en la parte de la Biblia, que la Biblia está en la parte de todos. En estos momentos está agarrándose el músico de Twitter, porque así lo han decidido uno. Y que es opción política y no, desde luego, consecuencia directa de la matriz y no, desde luego, un problema económico. Es decir, se me salió aquí a la Cobra, como en el resto de los lugares y sitios de la Cobra, para que todas las condiciones de la Cobra y la Cobra, para que todos podamos tener un producto de vida, hay como que el signo, un producto de vida, para que toda la sociedad y que está haciendo la Cobra, y que es un problema político que hace más, que es un problema económico, las políticas que hace para los que nos estimularé, que siguen absolutamente negocios, las políticas que hace para que no esté contribuando a la Cobra, a costa de compensar a la mayoría especial, y que no está en la Cobra, la alternativa es tomar medidas para producir el problema de estas 5.000 personas. Y en situación de pobreza que existe en la Cobra, la alternativa es que, al final de la Cobra, a se cuántos hablan. Viego muerta en Rusia. Viego muerta. Viego muerta. Viego muerta. Vigen. ụcaaaa. Ahocha.info